Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todo, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros solo. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía, de bailaderos que sobran de la danza tú y mía, levantarnos para desllevarse, ni África ni América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el friasco, provocar un social terremoto en este charque. Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos, 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 todos los callados Todos, todos, todos los omitidos Todos, todos, todos invisibles Todos, 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 todos Nigeria, Bolivia, Chile, Nuala, Puerto Rico y Tunisia Algeria, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Másamoca, Costa Rica, Camerún, Congo Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania Fuera Yankee de América Latina, Franceses, Inglésis y Holanda Si yo te quiero líder, ¡Talentina! Hacení, hacení, hacení el mar y tú gání Fálguí en la lengua de la humanidad ¡Gracias! ¿Quién? 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 ¿Aquí? ¿Quién? 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 q 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 Todos, 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 todos Saqueo, pisoteo, colonización, matías, catrileo, walmapo Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y hasta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos Todos los callados, todos, todos los homífidos, todos, todos los invisibles, todos, 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 todos Todos los callados, todos, todos los homífidos, todos, todos los invisibles, todos, todos Todos los callados, todos, 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 Gracias.